En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Este 16 de octubre se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, hay cifras apabullantes. En momentos de gran crecimiento económico todavía hay gente que muere del hambre y que sufre de hambre. Estamos hablando de 828 millones de personas que registran su alimentación, es decir, que no tienen los alimentos necesarios, las calorías necesarias para cumplir su día. Es decir, que pasan hasta un día de hambre. De esta cantidad hay 345 que padecen de hambre aguda y en América Latina y el Caribe 56 millones de personas. Hay zonas que realmente la situación es injusta, es inmoral. Hablamos de zonas de África como Somalilandia, en donde hay una sequía que no se había visto en 40 años, en donde hay 5 años consecutivos con una sequía extrema, también donde hubo una plaga de langosta, que son unos insectos que se comen todas las cosechas. Zonas también donde hay conflictos, en donde prevalece la agricultura familiar, tienen que irse, les queman las villas, les queman las cosechas, tienen que moverse. Donde quedan refugiados no pueden practicar la agricultura. O sea, el mundo está ante una situación de crisis y los objetivos de que en 2030 haya cero hambre van a ser muy difíciles de conseguir. De hecho, hay una década de retrasos, según Rodrigo Castañeda, en una entrevista que le hiciera a Diario Libre, que es el representante de la FAO en el país. Pero un asunto aún más preocupante es que no solamente es la subalimentación, el hambre, sino que también hay personas que no se alimentan bien. Y esto es la seguridad alimentaria. Por ejemplo, República Dominicana es uno de los dos países de América Latina que avanzó con el tema del hambre. Aún así hay una prevalencia de un 6.7, sin embargo, no ha avanzado en el tema de tener alimentos inocuos, nutritivos. O sea, los niños, las mujeres, las clases más desfavorecidas, las clases bajas, están alimentándose de productos que no tienen los nutrientes necesarios. Y, por ejemplo, Carla fue que habló en estos días acerca de la obesidad. Hablaba de que de 5 a 19 años hay un 30% de obesidad. Y mayormente eso se da por la ingesta de alimentos ultraprocesados. Decía Rodrigo Castañeda que en América Latina es la región donde los alimentos buenos, nutritivos, saludables, son los más caros del mundo. Es decir, que es excesivamente costoso alimentarse bien, tener una dieta saludable. Y no es un asunto de falta de alimentos. Ya para el 2050 se espera que la producción haya crecido en un 60%. Es un tema de dinero. O sea, la gente no tiene dinero para alimentarse bien. Y, de hecho, uno lo ve en el día a día. Personas que tú le dices, te voy a poner a la dieta. Sí, pero es difícil porque es caro. Las dietas son caras. Alimentarse bien es extremadamente caro. Entonces, la fecha llega con cifras apabullantes. Realmente yo lo denominaría como una pandemia que en 46 países del mundo haya 50 millones de personas pasando hambre con inanición. Tenemos el caso nosotros más cercano de Haití, donde 5 millones de personas sufren de desnutrición. Entonces, es una realidad preocupante, una realidad inmoral, una realidad injusta, que en momentos de crecimiento económico haya personas que estén pasando por esto. Hay cuatro crisis que establece la FAO. Son las cuatro CS. La crisis económica, el COVID, también el cambio climático, que ha hecho que las temperaturas sean extremas. Y la guerra, que hace que las personas tengan que movilizarse de un sitio a otro y que esos sistemas de agricultura familiar le quemen sus cosechas. Gracias, Fernando.